Hola, buenos días a todos. Gracias en primer lugar a la organización, a todas las instituciones también que están detrás de esta jornada, que creo que es muy interesante y muy importante, de vincular la ciencia al territorio, la gestión real. En ese sentido, también trataré de no alargarme demasiado para tratar de recuperar o no perder más tiempo. Gracias también a los ponentes anteriores, porque creo que han hecho un marco perfecto para lo que yo tengo que presentar ahora, que es seguir abundando o dando detalles sobre cómo utilizamos en la ciencia la información, los datos que obtenemos del campo y del monte y de los bosques para generar información útil a partir de toda esa información. Y sobre todo me centraré en todas las experiencias que estamos desarrollando en Cataluña. Yo soy de por aquí cerca, yo soy de Galatayud, pero la vida profesional la he desarrollado ahí, así que estoy doblemente contento de poder presentar aquí, en Aragón, pues todo lo que estamos haciendo por allí. Un grupo de gente, no soy solo yo, está también José Antonio Bonet, Juan Martínez de Aragón, doctorandos, que están contribuyendo también muchísimo a todas las líneas de trabajo que estamos desarrollando. ¿Por qué presentamos esto desde Cataluña? Bueno, en Cataluña, por un lado, los hongos ya sabéis que tienen una importancia enorme en Cataluña y en otros sitios, pero el por qué hay en Cataluña toda esta investigación que más o menos ahora trataré de resumir es por el alto valor económico de las setas, el alto valor socioeconómico de las setas, más que la madera, en muchos casos, incluso en algunos estudios que se han realizado, hemos visto que si consiguiéramos internalizar todo el beneficio económico que existe desde el ámbito de la micología, que muchas veces es un sector más informal, en el cual muchos de esos beneficios no revierten directamente o en el propietario, en el monte, etcétera, pero si consiguiéramos a través de una regulación o de iniciativas como parques micológicos, etcétera, que realmente eso revierta en la gestión del monte, en zonas mediterráneas donde esta gestión a veces es deficitaria, pues podría contribuir de manera significativa a mejorar la rentabilidad del aprovechamiento forestal multifuncional en su conjunto. Y no solo es importante por eso, sino porque además hay mucha gente que le gusta ir a buscar setas. En Cataluña, a través de entrevistas que se hicieron a escala regional, se ha calculado que aproximadamente el 25% de la población adulta, con sus críos por ahí, son recolectores de setas. Esto significa que más de un millón y pico de personas por allí va a buscar setas al menos una vez al año. Y cuando esto pasa a ser una recolección asidua, que se consideró de al menos tres veces al año ir a buscar setas, sigue siendo un porcentaje bastante elevado de algo más de medio millón de personas. Esto además se ha reflejado en programas de televisión que a nivel regional habían sido muy famosos y que habían incluso todavía motivado más todo el interés por la micología. Además, en Cataluña, la gestión forestal que se ha realizado, y también muy en relación con la pregunta última y la discusión que ha habido, de hecho, la gestión forestal difiere bastante del ejemplo, por ejemplo, en Soria. Es una gestión forestal mucho más basada en cortas selectivas, no tanto en cortas ha hecho, algo más parecido a claras continuas, en las cuales se van extrayendo determinados árboles, pero no existe una corta final. Esta ha sido un poco la gestión tradicional en muchas zonas, en amplias zonas de Cataluña. Por todo ello, el objetivo que desde hace años se persigue por el grupo de investigación que conformamos es tratar de arrojar luz sobre la productividad, la diversidad y aquellos factores que impactan sobre la dinámica de los hongos y su productividad, su diversidad a diferentes escalas. Para ello, desde hace años, ya hace más de 20 años, se monitorizan, se siguen, se inventarían, se muestrean parcelas que están distribuidas por la mayor parte de los sistemas forestales más representativos de lo que es Cataluña. Desde zonas, más o menos, que podríamos, con cierta aridez, pino blanco, el pinus alepensis, o el pino carrasco, perdón, hasta zonas de altísima montaña, ¿no?, donde tenemos el pino negro como la especie forestal o el tipo de bosque principal. Y por ahí en medio, pues el pino laricio, el pino albar, el silvestre, ¿no?, etc. No solo eso, sino que además de hacer, de todas estas parcelas que buscan hacer un seguimiento, que ahora explicaré brevemente cómo lo llevamos a cabo y la intensidad de todo este trabajo, sino que también algunas de esas parcelas no son solo de seguimiento y de inventario, sino que además son parcelas experimentales, similares a las que se han presentado en el ejemplo anterior, en las que se busca ver cuáles son los efectos de un tratamiento de claras, thinning en inglés, con diferentes intensidades y cuál es el efecto sobre la producción de hongos, sobre la diversidad de hongos, sobre algunas especies específicas, porque por su valor comercial nos pueden interesar, etc. Son más de 100 parcelas de muestreo y experimentales distribuidas por todo el territorio y desde hace 20 años, el otro día hicimos el ejercicio un poco por curiosidad, y hasta el momento solo en las parcelas se han recogido en todo este tiempo 330.000 o más de 330.000 setas. ¿Cómo hacemos todo este trabajo? Bueno, las setas, como todos sabemos, son efímeras. No podemos ir una vez al campo durante la estación de producción, porque igual no encontraríamos todo lo que se ha producido antes ni todo lo que se produciría después. Hay que ir constantemente. Así que el muestreo que se realiza es semanal, durante la época principal de producción, que va desde junio en las zonas de alta montaña, de pino negro, con producciones de boletus edulis, canteres urscibarios, hasta finales de diciembre en las zonas más mediterráneas de la zona sur de Tarragona, donde la fenología, es decir, donde la producción va más retrasada. Todo esto representa que el equipo de campo va recorriendo durante toda esta época más de 1.000 kilómetros semanales. Es un esfuerzo enorme. Y las parcelas se basan en unas parcelas de 10 por 10 metros de inventario micológico, y donde se muestrean todas las setas que aparecen, comestibles, no comestibles, micorrícicas, saprófitas o saprobios, etc. Y luego, además, esto se complementa con información de todo aquello del hábitat, de todo aquello que puede influir en la producción, en la diversidad de los hongos, en la composición de la comunidad de especies. Y una de esas cosas es la estructura de la masa forestal. ¿Qué especies la componen? ¿Los árboles si son jóvenes o viejos? ¿Cuáles son las clases diamétricas? ¿Si son árboles pequeños, grandes? ¿Cuándo se toman toda esa información? Pues lo que se hace es llevar ese mismo día todos los carpóforos, todas las setas, al laboratorio, de montones de especies diferentes, y se van clasificando a nivel de especie, y además se va pesando para el cálculo de biomasa, el peso fresco, y luego el peso seco también, tras ponerlas en una especie de estufa, en un horno, para obtener esa información. Con este proceso, lo que hemos conseguido ver es que solo en nuestras parcelas, en las parcelas que monitoreamos o seguimos desde hace tiempo, han aparecido más de 700 especies de hongos que producen carpóforos, setas. Pero esto solo es una parte, esto es la punta del iceberg, ¿no? En realidad, también hay mucha información bajo el suelo. Los hongos, al final las setas, son una parte muy pequeña del hongo, es el cuerpo de fructificación para la producción de esporas, está muy rico en muchos casos, pero la gran parte del hongo, la gran parte de la biomasa se sitúa bajo el suelo. Por lo tanto, como os explicaba antes también, es importante conocer realmente cuál es la composición de las comunidades y la cantidad de hongos en el suelo y para eso lo que hacemos es tomar muestras del suelo y como se ha explicado anteriormente, con diferentes técnicas, en función de cuál es el objetivo, a partir de análisis de ADN se cuantifica la biomasa y también se identifican las especies. Lo que hemos encontrado es que, a nivel de especies, el número de especies que encontramos bajo el suelo o de especies potenciales es mucho mayor que las setas, que aquellos que nosotros vemos cuando hacemos solo un inventario de las setas que se producen. En el caso de las parcelas en las cuales hemos analizado toda esta información, de momento han aparecido más de 4.000 unidades taxonómicas orgánicas o Organic Taxonomic Units, que es asimilable a especies. No solo eso, sino que, como también todos sabemos y como se ha comentado previamente, cuando llueve salen setas. Por lo tanto, sabemos que, además del suelo, además de la estructura del bosque y de las masas forestales, pues el clima es fundamental y, por eso, tenemos recogidas o recogemos constantemente información climática de diferentes fuentes, tanto información interpolada de las estaciones meteorológicas que cubren todo el territorio de Cataluña, así como también sensores de humedad, temperatura, en algunas de las parcelas o en bastantes de las parcelas que tenemos instaladas para obtener información, poder relacionar las condiciones climáticas, microclimáticas, con la productividad, con la diversidad de especies, etc. Todo esto es una cantidad ingente de datos que pueden ser analizados de forma diferente y para eso utilizamos técnicas avanzadas de modelización, que se llama técnicas avanzadas de análisis de datos, tanto métodos estadísticos avanzados como métodos que están más relacionados con toda esta gran corriente de análisis de datos que se basa en la inteligencia artificial, con métodos como el aprendizaje automático, el machine learning y todas estas cuestiones. El objetivo es tratar de extraer información relevante y útil de toda esa complejidad de datos, de diversidad, productividad, clima, condiciones del suelo, estructuras de la masa, etc., que vamos recogiendo, con el objetivo de entender cómo funciona el sistema, por un lado, y con el objetivo de ser capaces de predecir, por ejemplo, la productividad de hongos en un contexto de cambio climático o en función de los tratamientos silvícolas o de la gestión forestal que se haga. Resultados, muy brevemente, que hemos visto a través de estos modelos, por ejemplo, que hay estructuras de las masas forestales que tienden a maximizar o que son óptimas para la producción de setas. Hemos visto que, en función de los ecosistemas, etc., pero que para la producción de setas comerciales o comestibles, áreas basimétricas en torno a 20 metros cuadrados por hectárea, que son masas que no son ni muy dispersas, con arbolado muy disperso, pero tampoco excesivamente densas, son masas o son estructuras que, a priori, pueden ser óptimas para producir hongos de interés comestible o de interés comercial. Esto coincide también con otros estudios, no tanto que hicimos en Cataluña, sino en alguna zona de Castilla y León, con el porcentaje de cubierta forestal. Y encontramos más o menos lo mismo, que es en cubiertas o en porcentajes de cubierta forestal medias, intermedias, donde las setas, en este caso micorrícicas, como muchas de las comestibles, eran más abundantes. Por lo tanto, la estructura de la masa tiene un impacto sobre la productividad y también sobre la diversidad de setas. En cuanto al efecto directo del tratamiento silvícola, se ha presentado antes lo que eran tratamientos más de tipo de corta de regeneración, como las cortas ha hecho, con reserva de árboles padre. Como decía, en Cataluña esto, por ejemplo, no es la forma típica en la que se han gestionado las masas a gran escala, sino más a través de claras y cortas selectivas. Por eso, nuestro enfoque experimental se centraba en ese objetivo. Y en este diseño experimental, en el que tratamos de ver cuál era el impacto de las claras sobre la productividad de hongos, concretamente sobre el hongo que tal vez es el más comercializado, el hongo comestible más comercializado en Cataluña, que es el rebollón, el robelló, el lactarius, lo que vimos es que justo después del momento de las claras, lo que vimos es que la línea en las parcelas que se habían aclarado, el lactarius, el rebollón, experimentó un incremento drástico de productividad que se mantuvo, además, durante el año siguiente, eso seguro, y que luego fue desapareciendo. Es decir, la línea azul y la línea naranja cada vez fueron más parecidas en longitud. El efecto de la clara tuvo un efecto inmediato que potenció la productividad de esa especie de interés comercial y ese efecto, al cabo de dos, tres años, fue desapareciendo y sin diferencias entre las parcelas que se habían cortado y las que no se habían cortado. Sobre todo esto se observó en intensidades de clara intermedias. Las intensidades de clara muy fuertes no eran beneficiosas. La falta de gestión tampoco era beneficiosa. Lo que era beneficioso, lo que vimos que de alguna forma realmente favorecía ese efecto, eran claras de intensidades intermedias, que es lo que representa esas curvas, esa montaña de tres líneas que se ve en el gráfico. Y lo que vimos también bajo el suelo, y estudiamos también lo que existía bajo el suelo y lo que vimos es que a los hongos ectomicorrícicos, es decir, esos hongos que están directamente vinculados con los árboles en simbiosis, que se ayudan mutuamente para obtener nutrientes y agua y al mismo tiempo los hongos así obtienen el carbono, que es su alimento, lo que vimos es que en las zonas cortadas hubo una reducción de la cantidad de biomasa de hongos micorrícicos en el suelo. Que esto unido al hecho de que se incrementó la biomasa en algunas especies micorrícicas sobre el suelo, en la producción de setas, puede llevar a pensar a cuestiones que no están probadas, simplemente son hipótesis, pero si tal vez los hongos, en función de diferentes estrategias y de diferentes tratamientos, pueden de alguna forma reubicar todas sus reservas de carbono en más producción o en menos producción en función de diferentes condicionantes ecológicos. Esto en cuanto a lo que es la biomasa y la producción de hongos comestibles, de interés comercial, etcétera, pero también, como decía, miramos el impacto sobre la diversidad y, curiosamente, esperábamos, como científicos catastrofistas, encontrar un gran impacto negativo de las claras sobre la diversidad de hongos, porque esto es lo que, por ejemplo, en algunas ocasiones se ha encontrado en investigaciones en otras latitudes, en otros países y, por mucho que lo buscamos, no lo encontramos. Entonces, la verdad es que lo que vimos es que las intensidades de clara en las zonas de estudio donde nosotros estuvimos trabajando no afectaron negativamente a la diversidad de hongos en el suelo ni tampoco a la comunidad de hongos, a la composición de especies bajo el suelo. Y lo que vimos, además, cuando no miramos bajo el suelo, sino que miramos de nuevo las setas, la diversidad de especies de setas, lo que vimos es que apenas hay tampoco, apenas encontramos ningún efecto ni positivo ni negativo sobre la diversidad de especies. Ninguna sobre la diversidad de especies y uno muy leve sobre la composición de especies que desapareció al cabo de un año o dos años. Esa curva azul y naranja que bajan desde arriba y eso es lo que indica que hubo una primera diferencia en la composición que luego desapareció. Y esa diferencia en la composición se debió, sobre todo, a ese gran incremento de la producción de rebollón. Esa especie hizo que, de alguna forma, la composición de la comunidad fuera algo diferente, pero cuando ese efecto desapareció, la comunidad volvió a ser más o menos la que era. Con todo esto, lo utilizamos no solo para trabajar a esta escala más de parcela, más de rodal, sino que utilizando modelos, información de los inventarios forestales nacionales, escenarios de cambio climático, como ha comentado Ulf Büngen también en la primera intervención, herramientas de simulación y análisis de diferentes escenarios, lo que tratamos es de llevar esto también a predicciones a mayor escala. Primero, gracias a toda esta información, somos capaces de estimar a nivel regional cuál es la productividad a gran resolución espacial, por ejemplo, de un kilómetro cuadrado, cuál es la productividad del conjunto de setas comerciales o también a nivel de especies concretas, por ejemplo, de Rebollón, el Lactarius, de Craterus luthersens, los Camagrox, las trompetillas amarillas, o del Tricoloma tearrum. Son algunos ejemplos de predicciones en las que hemos trabajado y estamos trabajando. Con gradientes de productividad, en función del tipo de bosque, las condiciones bioclimáticas de la zona, no es lo mismo unos bosques de zonas más áridas que zonas de alta montaña, etcétera. Este es un primer paso y lo que hicimos con este tipo de información fue, por un lado, estudiar cuál es el impacto de la gestión forestal sobre la producción de setas comestibles. Y lo que vimos es que un impacto que en la situación actual en la que los bosques no se gestionan mucho, es una situación que nos lleva a estructuras forestales que no son adecuadas o que, palovatinamente, tienden a disminuir la producción de hongos interesantes. Si seguimos en esta dinámica de abandono paulatino de la gestión forestal por cambios de uso, por sociedades cada vez más urbanas, etcétera, la producción se puede llegar, estimamos, a reducir en Cataluña hasta en un 11%. Mientras que si revertimos esa tendencia a través de mecanismos de la bioeconomía o tratamos de promover la gestión a niveles mayores de lo que ha sido habitualmente, lo que vemos es que, a nivel de paisaje, a nivel regional, esta producción se puede aumentar. Esto, por un lado. Y, por otro lado, me quedan dos diapositivas. Y, por otro lado, lo que estudiamos fue el efecto del cambio climático. Y lo que vimos es que el efecto del cambio climático, como ha avanzado Ullbrungen esta mañana, es complejo. Vemos que hay diferentes impactos en función de diferentes escenarios de cambio climático, si son más optimistas, si son más pesimistas. Vemos que hay diferencias también a nivel territorial, a nivel regional. El cambio climático no afecta de manera, o no afecta ni afectará de manera homogénea todo el territorio, sino que está modulado por condiciones microclimáticas a menor escala, por topografía, por patrones climatológicos, meteorológicos, etcétera. Y también hay diferencias entre grupos funcionales. Por ejemplo, hongos micorrícicos se pueden ver afectados negativamente en determinadas zonas, pero en otras no. Hongros aprobios se pueden ver afectados incluso positivamente en otras zonas, mientras que en otras zonas no se verían afectados significativamente. Por lo tanto, como conclusiones, la idea era ver cómo, a partir de datos, podemos generar información útil en un contexto de cambio global, de cambio de usos, de cambio climático. Por un lado, existe un efecto del cambio climático, esto es innegable, y regenera una serie de retos de adaptación de las masas forestales, y es algo que tenemos que tener en cuenta en cualquier propuesta de gestión. Pero hay que tener en cuenta que la manera en que gestionamos los bosques puede tener un efecto mucho mayor, y esto lo hemos visto en diferentes estudios, a corto y medio plazo, sobre la productividad de las masas forestales. Hemos visto, como conclusión, que la gestión sostenible del monte, si no hay un impacto muy grande sobre las condiciones del suelo, etc., no perjudica, o incluso puede promover la producción de algunas especies, y, además, sin comprometer necesariamente la conservación de la diversidad fúngica. Es necesario, pues, gestionar hacia estructuras adecuadas para la producción micológica, conjuntamente con otros servicios ecosistémicos, y es un escenario que, esto en un escenario de progresivo abandono no se favorece. Finalmente, una correcta regulación del aprovechamiento micológico puede, a su vez, permitir rentabilizar la gestión forestal. Iniciativas como los parques micológicos pueden ayudar a esto, desde luego, y la bioeconomía, que, no sé, seguramente todos vamos oyendo hablar cada vez más de esto, pasa en gran parte por los hongos. Y, sobre todo, necesitamos muchos más datos. Inventarios, ciencia ciudadana, expertos, los hongos son hiperdiversos, son muy complejos de estudiar, muy complejos de entender, e iniciativas como los parques micológicos y ciencias ciudadanas, etc., nos ayudarán a comprender mejor el funcionamiento y a generar mejores recomendaciones en el futuro. Muchas gracias. Aplausos. Muchísimas gracias. Aplausos.